Este tristeza le gusta que le digan así, yo pensé que él se molestaba a cada uno de ustedes, le decían así, no se ofende, no se ofende, yo por primera vez oí que a Mozart le decían payaso canki de tigelidad, ay Dios mío, payaso canki more, por canciones infantiles, aunque tú no lo creas, Mozart es rencoroso, no importa, yo le dije a ustedes no le digan canki a canki porque se va a sentir mal por ser canki, a él no le gusta que le digan canki y a su público que le digan canki tampoco, es que le han pedido a Elisa, Enrique no está aquí, o sea que por mí, dile canki toda la vez que tú quieras, mi vida pero el hecho de que mi amigo Mozart haga temas como para infantiles no significa canki, Lo que pasa es que él presume de hacer canciones que son digeribles para todo público, el presume de eso, de que su música es apta para niños, adolescentes, Y se asume y se burla también del hecho de que le digan canki el mismo a través de su cuenta, posteo el siguiente video, y después leemos el mensaje, Mentira, mentira Ahí está, creo que es una fiesta de graduación Donde colocan la canción Es que es como un himno esperanzador Así que se llama Mi vida, pero lo que no me gusta es que le digan Como payaso canki, more El mismo se dijo, mira, lee ahí Todo el que tiene un sueño en la vida Y tiene deseo de superarse Escucha a canki caprich Oye eso, mi vida No sé, o sea, él le puso una colita O sea, ya no es canki nada más Ahora caprich también Ay Dios mío Parece en un sitio nocturno, pitaniza Lo que pasa es, anteriormente Era como gracioso decirte canki, pero ahora no Pero ahora no, amor Súbite que canki está preso para los niños Pero, mi vida, por eso Vamos a ponerte otro nombre Porque ese Alambrito, vamos Un ejemplo alambrito El club de isha Porque aunque tú cantes canciones de niños Eres un ejemplo a seguir Eso sí, hay que decirlo Pero mi vida No podemos seguirte comparando A eso es que me refiero, amor A eso es que me refiero Como él está feliz De que le llamen canki, more Porque ponte alambrito Isha Yo no sé de dónde Mi vida, eso es por miedo Si tú tienes la peluca mal puesta Dale para allá No, mi vida Deja tu canki, yo tengo mi peluca bien puesta Y que tú te pones media Para que el ñame se vea Si tú eres irresistiblemente bello Llame, mira, ponchame, ven, dale para allá No te pones media, de verdad